Bienvenido al Portal Web, el Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Espacio creado por el Centro Cooperativo del GSE. Con el fin de posicionar ante nuestras fuerzas, la opinión pública, los socios estratégicos y los líderes de opinión especializados, la inversión, la innovación y sobre todo, la gestión que desarrollan las 19 entidades que componen nuestro grupo. En la página de inicio, los protagonistas son ustedes. Las entidades. Un gran banner que permite compartir las imágenes más relevantes de sus gestiones, el lugar propicio para destacar lo que consideren vale la pena comunicar. Somos grandes generadores de contenidos. El día a día de las compañías del GSE son suficiente fuente de información para estructurar noticias que sabemos nuestros héroes, Colombia y el mundo deben conocer. Pero el GSE es Defensa y Seguridad, uno de los sectores más importantes de nuestro país y que de diversas maneras impactamos. Son estas noticias las que nos brindarán un panorama más amplio de nuestra contribución en este sector. Hemos dispuesto una sección multimedia que permite de forma dinámica mostrar nuestros grandes aportes a la construcción de la paz de Colombia. Videos y galerías fotográficas para entretener con nuestros aciertos a nuestro público en general. Es entonces donde vamos a conocer nuestra razón de ser y de existir. Las 19 entidades que conforman el Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSE, dando protagonismo a cada una de ellas mediante un perfil y el acceso a sus páginas web desde nuestro portal. Finalmente, creamos un espacio para la publicidad, con un banner rotatorio que permitirá promocionar las diferentes actividades que desarrollan nuestras entidades y que son de interés de todo visitante de nuestro portal. Damos paso a nuestro propio conocimiento. En la sección GSE mostramos a todo aquel interesado qué es el GSE, qué hacemos en el GSE y cómo nuestras entidades están organizadas para apoyar la misión de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, para garantizar la defensa nacional y la seguridad. ¿Sabían ustedes que con todas nuestras entidades abarcamos seis sectores económicos? ¿Y que como grupo empresarial de manera transversal tenemos una entidad a cargo de la responsabilidad social corporativa? Y aún hay más. Hemos creado un espacio para contar qué es el centro corporativo y cómo cumplimos con la labor de coordinar la interacción del grupo y las entidades con el Ministerio de Defensa y su entorno. Es nuestra responsabilidad proponer, dirigir y orientar la política corporativa de las empresas del grupo. Encontrarán cómo nos estructuramos al interior del centro corporativo y quiénes son los encargados de liderar el diseño, la construcción y la implementación de la estrategia corporativa. Somos un canal de comunicación abierto y sencillo, que nos permitirá mejorar la experiencia de quienes visitan nuestro portal en busca de información de nuestro sector, las empresas y el centro corporativo GESET. Los esperamos, porque ahí con el GESET estamos contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!